Es lamentable la situación que ha podido tratar aquí en el municipio de Sierra París y bueno, queremos ver, esto saca a la claridad, hay una buena información y que se haga justicia realmente porque lo que son afectados son las personas que sufren día a día el campo, que juegan a criar un animal y bueno, yo creo que en eso estamos haciendo los seguimientos correspondientes. De un rato igual me reúno con los que se han asignado el caso para ver cómo hacía hasta el momento todo este proceso. Cuando leyeron la detención preventiva, también a Mayan Palmar, yo creo por los cuatro meses que ya ha determinado el juez y dentro de eso lo que todavía se puede seguir las investigaciones correspondientes para luego habrá otra audiencia para ver qué grado de culpabilidad siguen teniendo o ya para definir una sentencia, yo creo no, si les corresponde o no les corresponde dentro de toda esta investigación que se haga en este tiempo.